un detenido y parte de los implementos de la Leona Asenjo recuperados por detectives de la PDI tal como escuchó un detenido por el delito de receptación dejó la investigación policial en curso llevada adelante por detectives de la brigada investigadora de robos de Valdivia en relación al robo de especies que se produjo en el gimnasio Club Co lugar en el cual se sustrajeron elementos de entrenamiento que pertenecen a la campeona mundial de boxeo Daniela La Leona Asenjo. Los oficiales de la PDI lograron recabar una serie de antecedentes que en coordinación con la Fiscalía Local de Valdivia les permitió efectuar una entrada y registro voluntario en un inmueble ubicado en el sector Guacamayo en la ciudad de Valdivia, lugar donde fueron encontradas diversas especies producto del delito de robo procediendo a la detención del sujeto que las mantenía en su poder. Bueno, mediante el trabajo investigativo que desarrolló la brigada investigadora de robos y la ayuda de la comunidad también recibimos un antecedente que nos permitió ir a un domicilio ubicado en la ciudad de Valdivia en el cual ubicamos parte de las especies que fueron recuperadas y la detención de un sujeto que las mantenía en su hogar. ¿Qué tipo de explicaciones dio el detenido al momento de tener que claramente explicar la procedencia y la tenencia de estos elementos? Bueno, nos dio una respuesta satisfactoria del origen de la especie y en virtud de su derecho de la consigna se particular detención y los antecedentes los va a entregar posteriormente en el control correspondiente. ¿Cómo manejan ustedes actualmente, comisario? ¿Esta persona que mantenía la especie en su domicilio sería la persona que las trajo desde el recinto de entrenamiento? Es un material de investigación, por el momento fue detenido por la aceptación, pero la investigación continúa y esperamos llegar también al autor de los hechos. ¿Cómo lograron tener certeza del domicilio en donde se encontraban las especies? Bueno, esto es un trabajo investigativo que se desarrolló en conjunto, como señaló, con la comunidad, ayuda a la comunidad, como siempre nosotros lo tenemos y agradecemos también eso, que nos permitió lograr ubicar las especies y mediante las autorizaciones correspondientes, practicar una entrada de registro y indicarlas al interior. Esta fue una entrada voluntaria, pero actualmente se había pedido una autorización al tribunal que la denegó. ¿Por qué la denegó? ¿Qué explicó el tribunal? Bueno, los antecedentes se pusieron en conocimiento del fiscal de turno, quien efectivamente solicitó una autorización. Los motivos de denegarla, obviamente yo como policía no lo obtengo, porque en el fiscal agargo el caso, pero puedo señalar que corresponde a una información que fue recibida en la PDI y canalizada con la fiscalía para obtener las autorizaciones correspondientes. ¿Qué falta por recuperar? Bueno, de acuerdo a la existencia de la especie, faltan algunos guantes, un elemento que la campeona mundial señala, importante para ella, que es un cabezal, que tiene, parte de la especie tiene escrito incluso su nombre y su apodo, Leona, por lo tanto hacemos también un llamado a la comunidad que si tiene algún antecedente puede aportarlo para continuar trabajando en esta línea investigativa y si alguien puede entregar un antecedente, como señaló, sería importante porque estos elementos son de utilidad para el trabajo que ya ramiza. ¿Qué ha tenido el retenimiento? Es un sujeto de 24 años de edad, con antecedentes policiales por otros hechos y pasó a control de herencia. Bueno, primero agradecer a las gestiones de toda la gente que se ha involucrado en el proceso de la búsqueda de los artículos, se ha recuperado una parte de ellos, es importante porque hay una inversión detrás, aprovecho de hacer el llamado a la gente que aún hay artículos que no se han recuperado, son con artículos que en realidad no sirven a tener un logo, una marca establecida, entonces es fácil su reconocimiento, su comercialización va a ser mucho más difícil también, entonces hacer el llamado a la gente que creen estos artículos, por favor, dar aviso a la PDI, son ellos quienes están trabajando y bueno, contacto también por poder recuperar parte de ellos. ¿Cuáles son los elementos más importantes que esperas que sean rápidamente recuperados? Bueno, hay alrededor de 6, 7 pares de guantes que son artículos nuevos. ¿Que faltan? Que faltan, claro, y el protector cabeza que es un artículo en realidad que yo ocupo en mi trabajo diario y y en realidad eso es lo que más me busco recuperar también. ¿Se han ido con el grado, el volumen total de las especies sustraídas? Alrededor de un millón y medio. ¿Has dejado de entrenar productos de este? No, la verdad que no, no dejó de entrenar productos de ellos, pero sí es un implemento que para mí es necesario, un protector que en realidad no a quienes se comercializan, en Chile no ha estado, lo mandé a hacer afuera, entonces son para las necesidades de boxeo profesional, a otra persona en realidad no les van a servir, así que hago el llamado a la gente, que si lo ve lo lo pueda, pueden dar aviso a la persona en el corresponde. ¿Se llama a usted la vez por redes sociales también? Sí, bueno, hemos usado la herramienta de las redes sociales para que la gente se comunique, sé que la pedí también por ahí, también mucha gente se ha comunicado con ellos y agradezco eso también, así que bueno, a la espera de que se puedan recuperar algunas otras cosas y vamos a estar teniendo. ¿No son artículos que se vean habitualmente en el mercado, ya lo decía, y también tienen tu marca al tiempo? Claro, tienen el logo del club, que es una marca que en realidad a nivel local no la pueden encontrar a otro lado, entonces son fáciles de reconocer. ¿Se prepara hasta algún campeonato de revivente deportivo próximamente que requiere también estos instrumentos? Bueno, previo a esto, estábamos en la preparación, en dos semanas más nos vamos a México a prepararnos junto al equipo, junto a Gerardo, junto a Alejandro, y bueno, el protector, cada vez se lo voy a ocupar justamente porque voy a eso, voy a entrenar, voy a hacer muchos parry, que es el trabajo de combate, y es un implemento fundamental para mí, así que hago el llamado a la gente, que si nuevamente, si llega algún aviso, si lo ven, da la información a las personas que lo corresponde. El detenido pasó a control de detención en dependencias del juzgado de garantía de Valdivia. Cabe recordar que toda persona que es sorprendida con especies producto de un robo es detenida por recetación. La posterior investigación es la que establecerá si fue él o no quien sustrajo los implementos deportivos.